¡Dale! En verdad te quiero tanto Y mi misión es hacerte feliz En serio no sabes cuánto No mueres algún día te hago sufrir Que disfrutes tu viaje Y no dejes que el nivel de este amor baje Baby, baby En verdad te quiero tanto Y mi misión es hacerte feliz En serio no sabes cuánto No mueres algún día te hago sufrir Que disfrutes tu viaje Y no dejes que el nivel de este amor baje Baby, baby Baby, hoy te marchas por un tiempo Pero sé que es temporal Y sé que los días sin ti me los pasaré Fatal te vas por unos días O quizás por unos meses Solo estaré esperando ese día en que regreses Y cuando regreses Quiero que nos abracemos fuerte Te diré cómo estuvieron mis días Sin poderte ver ¿Cómo adivinarás? Serán tristes y vacíos Pues no voy a tener ¿Quién me cobra de este frío? Y así estés lejos No pienso en abandonarte Di que me quieres Yo siempre voy a amarte Mi chaparrita No te dejaría Porque eres mi vida Este príncipe te espera En verdad te quiero tanto Y mi misión es de serte feliz En serio No sabes cuánto No muero según que te hago sufrir Que disfrutes tu viaje Y no dejes que el nivel de este amor baje Baby, baby Estaré con el pendiente Con mis brazos bien abiertos Para recibirte Todo lo que digo es cierto Yo te esperaré Y te lo digo Bien sincero Que si piensas que exagero Pero sin ti Yo me muero Busqué el amor de mi vida Y me di cuenta que tú eres Yo te quiero a ti Y no me fijo en más mujeres Tú ven Tranquila amor Soy fiel a cada instante Puedes confiar en mí Igual o más que antes Cuando estés lejos Podrás sentirme con la brisa Ese día que regreses Estaré con mi sonrisa Cada instante que te veo Tus ojos hacen magia Y me hechizas y me dejaras Solo mi corazón Sería trizas Hoy te vas Mañana Vuelves al fin Y al cabo confío en ti Porque sé que tú me quieres Tanto como yo a ti Y que tengas un buen viaje Va de todo corazón Cuando regreses Hacerte la más feliz Es mi misión Vuelves al fin Vuelves al fin Vuelves al fin Gracias.